¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Muy bien, muy contentos. Mejor que yo seguro. Hola. Buen día. ¿De dónde vienen? Del planeta Tierra, en esta encarnación. Sí. Hoy específicamente de Pilar. Qué lindo. Bueno, eso de lo lindo es relativo, depende con qué lo comparemos. No, bueno, con esto es lindo. Ah, hermoso, maravilloso. Pero venimos antes de Córdoba, Capilla del Monte, San Marco, Villayardino. Uy, qué bonito. Sí, sí. ¿Y estuvieron, en qué, dónde estuvieron presentándose? Bueno, en Capilla del Monte, en Río Ar. Estuvimos ahí presentando el show Oráculo. Ahora volvemos el 11 de noviembre. ¿Cómo lo confeccionaron este show? ¿Cómo nació? Bueno, este show es una sumatoria de experiencias de vida que hemos tenido ambos. Vos sos actriz, vos eras actriz, Violet. No, yo soy actriz, claro, por supuesto. Sí, en el escenario, da todo. Pero cantante también. Pero cantante también, sí. Sí, y también tarotista. Tarotista, astróloga. Sí. Así que hemos reunido. ¿Te puedo hacer una consulta al paso? Por supuesto. Sagitario o Aries, ¿qué tal? Sagitario, bueno, son dos signos de fuego. Por eso. Mucho fuego, mucha pasión, que puede ser positivo en algún punto. Bueno, a ver, ¿qué tiene el fuego interesante? Si buscamos el fuego en la naturaleza, ¿no? Que lo tenemos en el sol, por ejemplo, ¿no? El sol que es fuente de vitalidad, fuente de luz, pasión, pero también está el fuego del infierno. No, bueno. El centro de la tierra. Sí. Entonces el fuego, bueno, la pasión es el fuego de la entraña. Pará, pará, pero a priori, buen vínculo. Sí. ¿Por qué no? O sea, si me lo estás preguntando... ¿Me sacaste una carta? ¿Qué me sacaste? Júpiter. No, pará, 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 pará. Medio me friquea. ¿Qué es un payaso eso? No, me da miedo. ¿Curlofobia? No, la carta que más miedo me da es el colgado. Entonces cualquier cosa... Esa carta no quiero que me toque nunca. ¿El colgado? La odio. ¿Por qué? La odio más que a la muerte. No, la muerte no es mala, pero... El colgado me parece una carta que me interpela. Me da mala vibra. Malas vibes. Pero viste que parece... Acabo de sacar la carta, ¿no? Me lo mostraste. Lo que pasa es que parece como un ser que está a punto de nacer. ¿O no? Como que está como por salir de este canal. Me friquea. Me parece Jason, Michael Mayer, me parece. Un asesino, me parece. Charles Manson, me parece. ¿No entendés? Es la carta que me sugiere todo eso. Es una carta incierta. No, ese me gusta. Ese te gusta, ¿no? Sí, ese me gusta. Bueno, esa es la de Aries, regente de Aries, Marte. Bueno, ese me gusta. Me gusta esa carta. Me gusta la templanza también, 14, por eso tengo tatuado. Sí, templanza nuestra preferida. Sí, me encanta. Me encanta esa carta. Me encanta... Me encanta el mundo. Me encantan los enamorados. Me encanta... No me gusta la torre tampoco. La torre no me gusta. Pero en un lenguaje tan vasto, arquetípico, si una cosa te gusta, te encanta, la otra no, ya hay como que... No, ya sé, pero yo te hablo de sensaciones. Claro. El mago, la carta y los enamorados. El mago, el mundo y los enamorados, sí. El mago, sí. El mago me encanta. Bueno, quien ha visto a Claudia... Sí, por eso. Ahí, bueno, es la tirada de Claudia, por eso digo... Pero, bueno, traté de hacer cosas en Claudia, como por ejemplo que ella no mezcle las cartas de modo muy canónico, adrede, como para cubrirme. Verdadero. Para cubrirme. Sí. Y, de hecho, había unos mensajes ocultos hacia la masonería también. Los escondí porque dije, lo único que falta... ¿Sabes qué pasa? Las películas esas no las ve nadie hasta que la ve la persona correcta. Y empieza una especie de segunda película que es la persecución de una secta satánica. Me estoy enterando entonces que la mezclada de cartas que hace Claudia es a propósito, digamos. Es a propósito. No fue un descuido. No, no, no. Yo se lo marqué. Yo marqué que traten las cartas como si fueran cartas españolas. Ah, sí. Perfecto. Porque no quería verdad. Ajá. Por mi respeto hacia eso. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. La falta de respeto fue para tenerle respeto. Fue para... No, no, no lo hagan de verdad. Háganlo como en una película. Bien, bien. Pero ahí está mi corazón. Bien. Bueno, la cuestión es que el tarot es uno de los lenguajes que más me ha apasiona, la astrología también. Y tanto la astrología como el tarot son como si... Es un cine, ¿no? Es un banco de imágenes, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces uno va a ese banco de imágenes, una va y con esas imágenes que te encontrás y bueno, algunas decís, ay, me encanta, cómo me gusta, me gustaría ser este persona. Y otras decís, miedo, terror. Y bueno, y eso habla mucho de nosotros. Por eso te digo, la torre, miedo, el colgado miedo. Ajá. Te hablo de sensaciones que me generan las cartas y tengo mucho respeto. Bueno, fíjate que el... Tengo el de Crowley, creo que lo abrí una vez, lo vi, se me llega a caer una carta de Crowley y metió por el balcón, ¿entendés? Porque ese, no quiero, yo no quiero aprender para no estar todo el día metido en eso. Menos mal que no sé tanto. Pero uno llena también el tarot de significado. O sea, el tarot está vivo. Sí, por eso mismo. Y pero vos le podés dar vida, querido Sagitariano. Lo decís, pero le tengo muchísimo respeto, porque creo en todo yo. Ajá. Creo en todo, hermano, creo en todo. Creo en todo, todo. Decime algo, creo. Palabras Sagitarianas por excelencia. Sí, creo en todo, creo en todo. Creo en todo, creo en Dios, creo en todo. Y pero las creencias son hermosas, nos salvan la vida. Justo estábamos charlando, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Como, ¿qué hace uno si vive una vida de mierda? Sin fe. Una vida sin fe y no tiene ningún propósito, no tiene ninguna creencia. No, creo en la magia. Una vez le pregunté a un maestro mágico, tengo tres maestros mágicos. Otra, vos te cuento también esa, en ese grupo. Una vez le pregunté si los soldados de la oscuridad, mirá lo que le pregunté. A ver, me encantan esas preguntas. No entiendo cómo estoy acá en nuestro internado. Le dije, puede ser, escuchá bien la pregunta que le hice. A ver. ¿Puede ser que los soldados de la oscuridad nos descubran antes que los de la luz? Por supuesto, me dijo. Porque yo lo que sentía, ¿me entendés la pregunta que le hice, no? Como que yo iba a un lugar, yo no sé si la gente que está escuchando va a decir, no, man. Pero, ¿ustedes me entienden lo que le pregunté? O sea, vos creés. Si el mal veía antes la luz que la luz misma la luz. O sea, vos creés en la lucha entre la luz y la oscuridad. Por supuesto. Mi bojeado. Hay un imposible ahí, porque cuando la luz llega, la oscuridad desaparece. No hay una lucha, eso es muy hollywoodense. No, no, no. Las películas no suceden. Te juro que te hablo de sensaciones. Una vez me dijeron que yo tenía una cualidad que era medio que pasaba por los lugares y los limpiaba. Entonces que me iban a convocar permanentemente para que limpie lugares, ¿entendés? Sí. Como que ha generado una, entre comillas, adicción, porque era como que yo me lo chupaba todo y te limpiaba la casa, ¿entendés? Es como, ¿viste que hay gente que te la deja mal? Yo paso y te la dejo bien, ¿me entendés? Como un blend espiritual. Pero uno queda destrozado. A mí me entran todos los balazos, ¿me entendés? Me traés un choto y me entran todas las piñas del mundo. Te lo limpio, pero me lo chupo todo yo. Entonces hay veces que estoy con un nivel de ojeo, mi mamá lo sabe. A veces tengo que tener tres, cuatro personas tirándole hechizo y quedan derrumbadas. Bueno, nosotros tenemos una explicación para eso. ¿Cuál es la explicación? Pedro, por favor. Eso me lo hicieron la última vez. Eso me lo hicieron después de un masaje. Me tiraron las campanas alrededor. Uy, qué bonito. Es principio de resonancia. La vibración elevada contagia la vibración más densa. No sabés lo bien que me hace eso. Viste cuando hay un lugar con gente mala onda y llegás y decís, puta madre, yo estaba bien, ahora estoy mal. ¿Qué pasó ahí? No sé, porque yo me lo llevo todo. Me encantaría saber. ¿Tengo que andar con eso en la mano? No, no. Hay una vibración y otra vibración. ¿Y qué hacen? Se acoplan. O sea, la tendencia es la gran Poncio Pilato. No, estos tienen una mala onda tremenda. Yo no. Llegué, estaba bien, ahora estoy mal. Pero en realidad mi energía no era tan distinta a esa y me acoplé. ¿Y no podés contagiar hacia la tuya? Exacto. Por eso traigo el cuenco. ¿Qué es lo que haces? Lo suene donde lo suene, emite esa vibración. Imagínate que pones las 20 personas más mala onda del planeta en una habitación y entra un Jesús, un Buda. Sí, sí, sí. ¿Qué dirías a Jesús Buda? Che, me duele la cabeza. ¿Qué mala onda que tienen acá? No, no. No, cambiaría la energía del lugar. No, bueno, pero me estás hablando de Batman. No, no, no. Yo soy un mortal. No, no, yo también. Bueno, por eso te digo, claro. Como para que elevar la propia vibración. No es batallar contra el mal o la oscuridad. No es atacar lo que está mal, es hacer crecer lo que falta. Yo no ataco nada. Yo lo que te digo es que ellos me ven. Sí. ¿Entendés? Yo me siento un rincón. Están ensañados. Exacto. Me digo que tengo que andar con pentáculos, cosas, piedras. Veo que tenés cintita roja. Tengo todo, man. ¿Se te cortó alguna vez? Sí. Upa. No quiero quedarme peor. Quiero ser feliz. No, bueno, pero se trata de eso, de trabajar en la propia frecuencia, ¿no? Tanto ahora que, bueno, el tarot, la astrología, todo el lenguaje de autoconocimiento, ¿no? Me gustan sus capas. Gracias. Bueno, hechas por Julieta Granillo, una artista. Che, qué bonita que está. A ver, uno, muy bueno. Y para, para, para. Y es, uh, muy bueno, loco. Ah, buenísimo. Muy bueno. Y el sim, o sea, y ella diseñó el dibujo. El dibujo lo diseñó ella, que es su... Es una especie de mandala. Ella dibuja ese mandala en todos lados. Es como su... Su estilo. Su estilo. Ah, muy bueno. Y la S del medio es la S de sinastría, ¿no? Que sinastría es lo que hacen los astrólogos cuando juntan dos cartas, ¿no? Cuando, esto que me preguntabas antes, qué pasa con Aria Sagitario, que es la suma de las estrellas, ¿no? La suma de tu cielo con el mío y así se llama nuestro proyecto astrológico musical, ¿no? Ahora vamos con el proyecto astrológico musical. Sí. Recuerdo que en la última escena de Once Upon a Time in Hollywood, Sharon Tate, cuando se cambia la ropa, porque es una noche de calor y hace mucho... Ella tiene la carta, el número, la estrella. La estrella. Sí. Sí, que es la carta representante de la energía de Acuario, justamente. Sí, bueno, ella tiene la estrella, exactamente. Exactamente, sí. Ella tiene la carta 17, la estrella. O sea, tiene un 17. Cuando fui y lo bulé, dije, ¿por qué Tarantino le puso el 17 a la camiseta? Bueno, era la estrella. Ah, mirá. Tiene sentido. Hermoso. Nada es aleatorio. La estrella es encontrar el lugar en el mundo para actuar embelleciéndolo. Bueno, perfecto. Le dio a Sharon Tate esa camiseta en la última escena. Perfecto. Bueno, entonces, esto de trabajar... ¿Cómo nació el proyecto? El proyecto. Ah, el proyecto. Bueno, volvemos un poquito. Por favor, porque sí, lo que nos importa. Bueno, estábamos en pandemia, ¿no? Una época... Sí. Hermosa. Hermosa. O de mierda, depende. Pero para nosotros, sí, estábamos en la costa en ese momento. ¿En dónde? En San Clemente del Tuyú. Ahí estábamos. Y estábamos... Hace tiempo que estábamos tocando juntos y tocábamos covers, ¿no? ¿De quiénes? Uh, de todos los tiempos. De todo. De todo. De todo. De todo. Desde Britney. Man Ray. Man Ray. Sí. Sí, da bueno. ¿Qué más tocábamos? Charlie. Sí, no sé. Un amplio recordador. Temas de los 80, ¿no? Sí. También nos gusta. Sí. Sí. Y en un momento... Y en un momento dijimos, che, tenemos que hacer nuestra propia música. Esto de tocar covers está buenísimo, bien, pero tenemos ganas de crear algo, ¿no? De hacer algo. Pero no solo música. Ese fue el tema. Algo de cruce disciplinario. Exacto. Sí, de todo lo que somos, que integre todo, todos los lenguajes que manejamos. Fuerte, porque era una mezcla explosiva. Uf. Sí. Bueno, sí, tenemos de todo. Desde lo simbólico, el tarot, la astrología, el sistema de flores de Bach, la gemoterapia. Pedro, que fue a estudiar a Japón, Reiki. Bueno, hay de todo, ¿no? Como podríamos charlar mucho de eso. Pero queríamos reunir todo esto. Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Un disco? Un disco no lo va a escuchar nadie, ¿no? Pero que sea conceptual. No un CD, pero sí un disco, un álbum. Un disco, un álbum queríamos hacer. Pero algo más, queríamos algo más, ¿no? Como no sabíamos qué, hasta que se nos ocurrió la idea de hacer un oráculo, ¿no? Entonces convocamos a un artista, a Leandro Lowe. Y durante un año fue. Sí, un año y medio. Nos encontrábamos una vez por semana. Esto está buenísimo. Sí, ese es Conjuro, es el track que abre el álbum. Es un Conjuro de preparación para poder escuchar el álbum. Y aparte acá están ustedes, ¿esta ilustración quién la hizo? Leandro Lowe, un artista maravilloso con quien laburamos. Ahora yo después fotografío todo, los subo, los arrobo, pero digo, el QR que está acá, esto es la canción. Claro, exacto. Entonces vos ponés las cartas, haces una pregunta, pensás una temática, sacás, tenés la ilustración, escaneás el QR y ya estás escuchando la canción. Increíble. No debe haber nada así en el mundo. No. Yo creo que... No, no creo, no he visto, no he visto. Pero fueron meses de pensar y pasamos por muchas cosas. Hagamos un CD. Esta ilustración es buenísima. Sí, es excelente. Cuando la vieron se le cayeron las medias. Ustedes dijeron, no, por qué. Quiero ver el cómic, estamos para una serie animada. Y hubo mucho ida y vuelta, porque todas las reuniones semanales con Lowe, dándole data, explicándole, él nos daba bocetos, corregíamos y todo está con un nivel de detalle. Digamos, no hay nada librado al azar. Todo tiene cada carta, colores. Esto es un laburo muy bueno. Sí, la textura, los lenguajes arquetípicos que integra. Entonces, en la imagen... ¡Esta es preciosa! ¿Viste lo que es eso? Es una maravilla. Bueno, ahí tenés las verbenas que rodean el cofre, que es verben, la flor para la hiperansiedad. Y tenés el sunflower, que también tiene mucha relación en el sistema de remedios florales de California. El escarabajo pelotero también, ¿no? Claro. Matón. Los citrinos ahí por detrás. Acá están las letras de las canciones. Tenés las letras, tenés información sobre cada planeta para entender un poquito más si te salió determinado planeta, qué te querrá decir. Claro, porque los temas son los planetas de nuestra carta natal, de tu carta natal, de nuestro sistema, hablándonos. Entonces, cada canción tiene un mensaje que viene a traer ese planeta y un estilo musical, acorde a eso. También queríamos crear esa diferencia, ¿no? Bueno, no sé, para la luna, hacer una canción infantil, algo más tierno, algo que tenga más que ver con ese arquetipo. En escena, perdón, ¿son ustedes dos solos? Somos nosotros dos solos. Sí. Tenemos las pistas del álbum. Lo tenemos al batero en el bolsillo. Tenemos al batero, el bajista y las teclas que suenan en la pista y tenemos un gran equipamiento de sonido transportable y tocamos con la guitarra eléctrica y los dos micrófonos y, bueno, y la teatralidad, ¿no? Que eso es esencial. Es un show oráculo donde las personas pasan, hacen una pregunta, sacan una carta. O sea, la lista de temas se va haciendo con la tirada. Sí, exacto. Así no nos aburrimos, ¿viste? Como siempre hay mal. No, no, está bien, pero bueno, ¿no? Se elige en el momento. Lo elige la gente. Entonces, ahí Vio le despliega todo su conocimiento y la teatralidad y, bueno, lleva a la persona en vivo a tomar conciencia de ese planeta y después tocamos la canción que viene como respuesta. Así que es un show oráculo. Hacemos magia, hacemos psicomagia, hacemos, bueno. La última en capilla terminamos siendo una constelación increíble, un abrazo caracol de 40 personas, este, no, formidable. Está un poco, y lo digo como algo interesante y me parece muy lógico, ustedes lo deben haber notado también, la astrología está viviendo un boom. Sí. O una nueva vida, no sé si hace un par de años, ¿no? Hace un par de años. Todos conocemos a alguien que haya empezado a estudiar o hay intereses por los cursos y demás, entonces supongo que esto, digamos, ustedes lo están percibiendo con la propuesta, ¿no? Y el resultado que tiene con la gente, el efecto y cómo se aproximan. Sí y no. A ver, ¿por qué? Sí, por todo lo que has dicho, la astrología hoy es un lenguaje muy utilizado y todos conocemos a alguien que está, que toca de oído, que sabe algo. Y no porque a veces tengo la sensación de que hay gente que no entiende. ¿Por qué? Y por esto, ¿no? Por lo conceptual, por cómo hacer que se entienda el uso de las cartas relacionado con las canciones. Nos ha pasado en Entre Ríos, nos ha pasado en Córdoba, como, bueno, ¿de qué signo sos? No, no sé. Claro. No sabés de qué signo sos. Es como no saber tu nombre. Claro, es como, no te estoy diciendo dónde tenés la casa 8, te estoy diciendo, no sabés de qué signo sos, en qué mes naciste, más o menos, ¿no? Sí. Y no. O mucho prejuicio también, ¿no? Que ha salido el diablo, ¿te acordás? En Entre Ríos, y bueno. ¿Qué pasó? Hubo miedo, hubo cara de sufrimiento. La persona, claro, un pueblito de Entre Ríos, ¿viste? Y hay como mucho... Sí, superstición. Al catolicismo también, y como de repente, bueno, tiene una visión de la imagen del diablo quizás un poco distorsionada y, bueno. ¿Cuál es la que habría que tener? Eso te lo puedo decir mejor ella que yo. ¿Cuál es la que habría que tener del diablo? La visión que habría que tener. Bueno, Cristóbal, una vez me dijo. ¿Qué dijo? Cristóbal, nuestro querido Cristóbal. Sí. Me dijo, si no conoces a tu diablo interior, no podés bendecir. No, está bien. O sea. Coincido. Hay que saber estar en el diablo. Y por otro lado, el diablo que es un número 5, que el 5 es el medio, 10 grados, el 5 es el medio, es el ojo del huracán. Estás en la crisis. Después del 4, de Templanza, por ejemplo, que también es un 4, y viene después el diablo. Hay una estabilidad, cuatro puntos cardinales, cuatro patas de una mesa. Estamos bien, ¿no? Equilibrados, Templados. En el 5, y hay quilombo. Vienen a romper la armonía, el 5. Pero ¿para qué? Pero el 5 no es la quinta esencia también. Es la quinta esencia, pero es un golpe al ego. Claro, pero es la base alquímica. Es la base alquímica. El quinto es lo que define después cuatro temperamentos. Exacto. Brew Willi. No. El quinto elemento. El quinto elemento, bueno, pero viene del mismo lugar. Sí, claro. Aparte la estrella de cinco puntas, ¿no? Que para arriba puede ser el pentáculo y para abajo es la estrella del diablo. Sí, claro. Pero el diablo un poco es, cuando aparece la carta del diablo nos está diciendo hay que romper con las cadenas que nos someten, ¿no? Porque el diablo en realidad, en la historia del Edén, del paraíso, Dan y Eva, con la tentación que él introduce supuestamente, lo que nos condena es a ser libres, a tomar nuestras propias decisiones. También es el ángel irreverente el diablo. Es el único que no bajó la mirada. La mirada también es una persona castigada por intentar, digamos, no obedecer. Sin oscuridad no habría colores, ¿no? Entonces el diablo es la creatividad y es el puente. Bueno, hay un concepto de la dirección de fotografía que se ilumina desde la oscuridad. Mirá. No se ilumina desde la luz. Quiero decir, no sé si se entiende. O sea, el cero es la oscuridad. Sí. ¿No? Y a partir de ahí construye la luz. Y un concepto práctico, ¿eh? Entonces, ¿cómo se piensa la luz en la iluminación del cine? Y que cuando algo es verdadero, es verdadero en todos los planos, ¿no? En todos los sentidos. Sí. Entonces, desde la oscuridad es donde podemos ser creativos, donde podemos construir esa luz. Solamente conociéndonos en la oscuridad, o conociendo también nuestro lado oscuro, es que podemos realmente conocernos y saber qué podemos llegar a ser. ¿No? Porque si no, sigo las normas, ¿no? Como las ovejitas, ¿no? La cabra, el diablo, ¿no? Que siempre es representado por la cabra. Sí. Es la loca, ¿no? La que no sigue el rebaño. La que sube a la cima de la montaña. Tiene los ojos medios. Viste, tiene en horizontal. Sí, claro. Bueno, la bruja cuando aparece la cabra. Claro. Por Dios. O el Dios pan, ¿no? Que genera pánico. Sí, Dios mío. Por Dios. No, pero el diablo es una hermosa carta, ¿no? Nos anima a romper cadenas, ¿no? A ir un poco más. El cinco es un puente, siempre. Un puente hacia algo más allá. Y para ahí, me hablabas de la... Hicieron psicomagia en vivo. Sí. ¿Qué les tocó? Ay, bueno, hemos hecho de todo, ¿no? ¿Qué querés contar, por ejemplo? No, no, estaba pensando en el abrazo caracol de Capilla del Monte, que fue tremendo, tocando el último tema que salió, que fue... Sí. Neptuno. Fue Neptuno. Qué bonito. El Dios de los Mares. Qué bonito. Qué bonitas las ilustraciones, por favor. Sí, increíble. Maravilloso. Bueno, Leandro Lowe, el ilustrador, nos conocimos en la primaria, ya cuando teníamos nueve años y dibujaba sus primeras historietas. Ya en ese momento yo pensaba, algún día vamos a hacer algo genial juntos. ¿Viste? Con esas cosas de niños pequeños. Y llegó. Muchísimos años después. Así que en Capilla, la última canción que tocamos es Neptuno y ya el consultante, la persona del público que sacó la carta Neptuno, los demás gritaban y coreaban de atrás como Charlie quiere un abrazo, Charlie quiere un abrazo. Bueno, ahora viene, tocamos la canción. Terminó la canción, hicimos esta técnica del abrazo caracol, no sé si la conocés, donde uno es el punto de fuerza, se para en el medio, lo paramos ahí, lo plantamos, agarraditos de las manos y empezamos a enroscar, 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 hasta que queda todo un gran abrazo, todo el público, así, en forma de marea. Hermoso. Y cuando eso termina, bueno, decimos algunas cosas, los empujamos un poquito, como para demostrar que cuando estamos entrelazados y la marea te mueve, no te sacude, no te tira, y después, bueno, dan un pasito para atrás, respiran profundo, ya cada uno recupera su propio espacio y con los ojos cerrados le vamos tocando el hombro y le pedimos que digan en voz alta aquí y ahora me siento y que completen con una palabra. y no sé, y salí cosas increíbles. Impresionante. Bien, maravillosamente, en compañía, disfrutando, amado, nadie estaba mal, estaban todos felices. Y ahí termina el show, un aplauso, listo, y la gente se va, eso es lo que tiene, porque es transformador, nunca apuntamos a hacer el recital. Enojota. Como me voy con la hawaiana y la camiseta de, no, como vestuario, lo que se dice entre canción y canción también, a veces a mí me incomoda mucho esto de, ¿se escucha bien? ¿Cómo es? ¿Se escucha bien? Y yo, si vos no sabés que se escucha, ¿no? Como lo que decís después de cada canción y lo que decís justo antes. Sí, por supuesto. Es súper importante, ¿no? Cuidar mucho de eso. Y el peso de las palabras, sí. Sí, la obra cadabra, ¿no? Claro. Pero sí, después recuerdo otra con Saturno, ¿no? Que también esa fue interesante cuando le hicimos, una chica subió y, bueno, Saturno, ¿no? El planeta de los anillos, de los límites, de la realidad que hablabas antes, ¿no? Sí. Estabas dando una clase de Saturno antes, quiero que lo sepas. No, bueno, yo no tengo idea. Yo estaba hablando, genial, yo estaba hablando en términos mucho más triviales. Y, pero Saturno es el principio de la realidad. Sí. Y es un planeta social, o sea, es una convención social. Bueno, claro. Exactamente lo que estabas hablando. Estabas dando clase de Saturno. Sin saberlo. Mítico. Sí, sos así. Mítico. Bueno, entonces subió esta chica y, bueno, le dijimos que tenía que poner un límite. Tenía que aprender a poner el límite. Y fue, hicimos una experiencia ahí, no sé si querés relatarla vos, porque no sabría cómo relatarla. Yo la relato, encantado. Nunca es tan fuerte como en el momento, ¿no? Pero bueno, la persona se queda de pie y le pedimos que ponga un límite. Primero le pedimos que ella avance, yo me paro acá, y ella se para allá, cuatro metros, y le digo avanzá, avanzá, yo te voy a poner un límite. Entonces cuando avanza y está muy cerquita, le pongo el límite sin tocarla. Y la persona se... Y después le pedimos que ella ponga el límite. Y de repente esa experiencia cala hondo. Sí, claro. Cala hondo. Te queda grabado, yo cuando me lo hicieron hacer por primera vez, nunca más lo olvidé. Como esto de, a veces pensamos que para poner el límite tengo que empujar al otro, pero tengo que usar las manos, el cuerpo, y en realidad no. En realidad es una actitud poner el límite, no necesariamente poner el límite es gritar, ni pegar, ni nada físico. Estoy de acuerdo. Es una actitud, pero hay que tener la actitud bien plantada, como esto de, ¡Ah, basta! Ahí como, abro las manos, abro los ojos, abro la boca, ¡Ah! Y el otro tiene que frenar, tendría que frenar. Y ese tipo de cosas pasa en el show. También en Júpiter, en Júpiter nos gusta sacar unas copas que tenemos, descorchamos un vino. ¡Qué lindo! Y celebramos todos. O hacemos risoterapia. O sea, pensaron cada canción, cada carta, cada momento. Tiene un acto de psicomagia, tiene un texto que... Y aparte, el show medio es como una tirada, porque como va sucediendo así, ningún show es igual, entonces todo se va entrelazando de manera variante, digamos, tienen... Para ustedes también. Tal cual. Digamos, ¿no? Y las interpretaciones también deben variar. siempre varían y va cambiando, ¿no? Porque a veces, bueno, una interpretación puedo dar un día, pero otro día soy distinta. Tocá el cuenco de nuevo un poco, un toque. Sí, mirá, tengo otro. Este es el... Hacéle cerca ahí de su cabeza. Hacémelo cerca de mi cabeza. ¿Puedo acercarme ahí? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno. Esto me copa, grosso, por favor. Aparte de estos cuencos, andás a ver, ¿no? Contale, Pedro, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen los cuencos? Dale. Estos cuencos son tibetanos, de la década del 30, Tíbet, Nepal. Dale duro. Pero mirame un momento. ¿De dónde vienen los cuencos? Qué bonito. Y ahora me quiero ir a dormir. Es lo primero que recibe... Qué linda vibración. Quien sube del público, lo primero que hacemos es... Bueno, a ver, sentate un momento, un momento de cuenco. No, muy bonito. Despeja la mente. Hace bien. Hace bien, despeja. Sí. Ordena. Quita lo que no va. El estado de salud es natural. El bienestar es como la condición natural. Todo lo demás es lo agregado, ¿no? Como el diamante tapado de barro. Sí, pero por eso te lo digo, porque me entran todas las piñas a veces. Y yo no sé si eso es debilidad o fortaleza, te juro. Es que la sensibilidad, ¿no? O la... Permeabilidad. Permeabilidad, ¿no? Que, bueno, que tenés vos tan sensible, puede ser una bendición, ¿no? El aspecto de poder expresar, compartir, ¿no? De todo tu mundo artístico y tu creatividad, ¿no? Pero por otro lado puede ser una maldición, porque es difícil poner bordes, ¿no? Esto, poner límites. maldición, sí. Exacto. Todo en este mundo es dual, ¿no? Pero, bueno, hay que aprender a poner bordes, ¿no? Porque si no pasa esto, vos das tu energía, te drenas, terminás agotado, ¿no? Sí. Y, bueno, es eso. Y este álbum maravilloso, también en la pandemia y en el proceso de la pandemia, estábamos nosotros dos queriendo hacer un álbum conceptual y dijimos claramente, necesitamos un gran número de colaboradores. Claro. Entonces empezamos a rever a muchas de las personas que conocíamos a lo largo de la vida y empezamos a convocar. Y terminamos siendo 15 personas detrás del álbum. Qué lindo. Personas que no se conocen entre sí porque nosotros creamos la maqueta. Seba, ¿le pones la bata? Dale. A ver, corregí esto. Mirá, acá te paso, le pones un bajo y le ponemos unas teclas y entonces fue todo muy holográfico hasta que reunimos todo el material que nos llevó más o menos un año, reunir las canciones a ver. ¿Y dónde debutó la propuesta? ¿Cuál fue el primer espectáculo? ¿Cuál fue el primer espectáculo? En San Clemente. En San Clemente y el tuyo. Pero porque habíamos venido a Buenos Aires a grabar las voces, que fue lo último que grabamos en Orión con Rabinovich. Y Panita. Y Panita, que fue quien mezcló todo, un genio increíble. Y el primer show fue en San Clemente. La vidriera cultural. La vidriera cultural de Marcelo Pradel. Me imagino también la expectativa de ustedes como, che, ¿cómo será percibido esto? Porque es tan único que no había manera de... Rarísimo. Ya es tan canchero, digamos, lo hicieron varias veces, entonces, pero al principio es como un gran incierto. Siempre es una incertidumbre. Porque nunca sabés... Pero la primera vez es la más grande de esas incertidumbre, ¿no? Sí. No, y aparte la primera vez fue re... Como yo quería personificar a todos los planetas, entonces me llevé vestuario para cada uno de los planetas, y me armé un texto como si fuese Saturno, y me... Fue como un montón. Y después, bueno, se va acomodando. No fueron depurando. Claro. Sí, sí, sí. Porque si no duraba, no sé. Pero bueno, fue la simpola. Me hubiese encantado. Era como el Dune de Jorosky, ¿viste? Sí. La salida de la pandemia, un comercio ahí popular de San Clemente del Tuyú que propuso, que le gusta mucho la cultura, y dijo, vamos, la vidriera cultural. Yo vacío la vidriera de mi comercio y ustedes tocan adentro del local, así nadie dice nada, y la gente que pasa por la vereda los puede ver. Buenísimo. Y ahí hicimos la vidriera cultural y ahí presentamos las primeras canciones del oráculo. ¿Cuál es la película que Jodorosky muestra los actos de psicomagia? La montaña sagrada. Ah, no, no, no. Que es como un documental, que tiene los casos. Ay. ¿La vieron en esa? No la vi, no. Que hay un tipo que tiene una cuestión con la muerte de padre y lo entierra vivo. ¿Lo vieron eso? No, no. Que hace un entierro y después lo saca. Sí, increíble. Bueno, pero... ¿Cómo se llama esa película? Es como son casos, así donde él va explicando. ¿Cómo fue? Porque en realidad el topo ya comienza con un acto de psicomagia, que es lo que hace con Brontis cuando le dice enterrar el retrato de tu madre y tu primer juguete, el osito y que esto y lo otro ya está... La montaña sagrada, ¿no? ¿Ese es el principio? No, ese es el topo. El principio del topo es donde él entierra. Está Brontis desnudo y está Alejandro y le dice enterrar el retrato de tu madre y el juguete. Ese es el topo, el principio del topo. O sea que ya en el principio del topo ya tenés eso, evidentemente... Maravilloso. Sí. Bueno, me acuerdo cuando vino Adán a tocar acá también, cuando se hacía llamar Adanovsky. Sí. ¿A Lyft? No, fue en el recoleta, en la terraza del recoleta también ocurrieron cosas increíbles. Y él, perdón, ni lo teatral que hizo Cristóbal en el... Cristóbal. Ah, listo, listo. Que era una obra de teatro masiva de un montón de gente. Cristóbal. Eso fue hace cinco años, ahí se no me acuerdo. ¿O más? Me parece, ¿eh? Yo creo que más. O tal vez lo hizo dos veces, pero... Yo, fue increíble cómo llegué a ese espectáculo, también todo medio mítico, ¿viste? Una chica que era actriz que la terminé, porque cumplíamos años el mismo día, una cosa demencial de esas cosas, ¿me entendés? 15 de diciembre. Y justo estaba yendo a ver ese espectáculo. Nada, no pasó. Fue una cita sin besos, sin nada. Nos hicimos amigos. Y fuimos a ese show teatral y después fuimos a ver otra cosa, a un teatro. Una noche que vimos dos obras, una fue esa. Locura. Esa es locura, ¿viste? Y en ese contexto vi la obra esa. Que creo que se hizo una vez aparte. Puede ser. Porque era como el final de un... De un proceso de... De un taller que él había dado... Durante un año, no sé cuántos meses. Cosa colectiva muy jodorosquiana. Muy. Y a Brontis le hice una entrevista. Hicimos un podcast hace mucho, mucho tiempo también. Tipo 10 años, casi 8 o 9 años, una cosa así. Divino. Una persona espectacular. Iba a ser este... Paul Atreides en la versión de Duna. Que finalmente terminó siendo Kyle MacLachlan y después terminó siendo Timothee. en... Había estudiado Grima, todo para hacer el coso. Bueno, no lo hizo nunca. Sí, él contaba eso, ¿no? Que estuvo como un año entrenando. Sí, todos hicieron todo un montón de tiempo y finalmente no sucedió nunca. No sucedió nunca. Pero la versión de David Lynch tiene bastante de las cosas que tenía la de Horowski. Tiene bastante. Es más parecida que la que se terminó viendo. Igual otro en Karen. La que se terminó viendo no la vi, la verdad. No, la que se terminó viendo está cenida a los libros. Tiene que ver con la magia, a la vida, digo, no tiene todos los ingredientes que le iba a poner Jodorowsky. Dalí. Exacto, Dalí, todo esto que el otro. Bueno, todo eso no estuvo. Orson Welles no estuvo nunca. Maravilloso. Así que, bueno, son cosas que nos inspiran, ¿no? Bueno, cosas de las que siempre charlamos cuando nos juntamos, ¿no? Como siempre hablamos de estas cosas que nos llevan a otros lugares, ¿no? También como esto que hablábamos, ¿no? De la fe o de la magia o de salir un poco de, ¿no? De esto tan cercano, ¿no? De la ciudad, de toda esta densidad, ¿no? Qué importante que es tener un espacio creativo o tener un espacio de exploración personal donde hacer algo que te saque de la caja, ¿no? Que te saque del molde, un poco. Hace poco estuvo Paula Duroca que hace esas ilustraciones que son increíbles, que todas son medio sabiduría psicodélica, todas son, este, tierra, todas son taro, todas son naturaleza, todas son magias, todas son piedras, digamos, y también pensaba en eso como, creo que tiene que ver con la necesidad, digamos, a ver, hay cosas que están en franca decadencia, entonces la mirada se va volcando aunque sea naturalmente a otros lugares un poco más trascendentales, digamos, por decirlo de algún modo, ¿no? Como una necesidad natural de, che, no era así, me parece que nos fuimos a la mierda, entonces, hay una vuelta. en varias manifestaciones, el vínculo con la naturaleza, el vínculo con el alimento, el vínculo con la ropa, con los libros, con lo que quieras, ¿viste? Me parece que, que por eso, quizá una propuesta como la de ustedes está muy en sintonía con un montón de cosas, le debe haber empezado a pasar artistas que se van vinculando, gente, ¿no? Ese tipo de cosas, de llamadas que se usan. A mí me flashea mucho cuando terminan los shows y veo cómo la gente se acerca a lo que dice, cómo se siente, sí, el agradecimiento y cómo se sienten, cómo se van, las risas, los abrazos, digo, eso es transformador, eso me encanta ver, me encanta ver cómo llega la gente, cómo está cuando, antes de empezar, lo que pasa durante y cómo se van. Porque es eso, es una sesión de de magia, de lenguaje simbólico, de música. Me acuerdo a Alan Moore cuando escribió Prometea, cuando hizo el cómic el último número, había que romperlo y armar un mandala para terminar de leerlo. Guau, no, 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 no sabía. El último número era así, vos tenías que romper la historieta y armar un mandala en el piso. Genial. Sí, sí, sí. Pero todo eso, bueno, Graham Morrison y Alan Moore lo han hecho, no son magos, entonces, hay un capítulo también, de hecho, de ese cómic que lo hizo cuando estaba viviendo con dos mujeres, una especie de trinomio ahí en donde vive, no tiene pasaporte, una vez por año va a Londres, compra unos libros, no tiene celular, no tiene mail, no tiene nada Alan Moore, entonces baja a Londres, compra un par de libros, vuelve ahí al borde del lago Ness donde vive, medio retirado, que esto del otro, y bueno, y ahí el chabón escribió este cómic que hay un capítulo que es todo tarot, cada capítulo un arcano, bueno, no, después te lo paso, te voy bien loca, haciendo una cosa en el indial. Qué lindo ese estilo de vida. Así vive él, después de haber escrito Watchmen, ¿me entendés? Todo, ahora recluido en el fin del mundo, y Grant Morrison lo mismo, Grant Morrison mucho más asequible, de hecho una especie de alumno, pero llegó a hacer actos de, de hecho inventó, no inventó, promovió en un documental sobre su vida que se llama Ghosties, Fantasma, no me acuerdo cómo se llama ahora, donde él habla de, para evitar la cancelación de un cómic, hicieron un acto mágico alrededor del mundo y lo detuvieron, detuvieron la cancelación del cómic, él en un momento escribía cosas que le pasaban a él en lo que pasaba en el cómic y le terminaba pasando a él en la vida real, unos cruces. Bueno, algo así pasó con el ilustrador, con Leandro Lowe, mientras trabajábamos en cada uno de los planetas, le pasaron cosas. ¿Qué le pasó? Y de todo le pasó, le fue pasando, dependiendo de la energía del planeta, le pasaban cosas en la propia vida, como que lo atravesó, como Plutón, ¿no? Plutón, que es Hades, el rey del inframundo. Dios mío, y no un jugo que se compra en la esquina. No, porque aparte, ahora en el sistema solar, Plutón ya no es más un planeta, ni siquiera lo queremos ver como parte de nuestro sistema, es un planeta enano. Escripción de Plutón. De Plutón, sí, mirá, está Perséfone en el descenso al inframundo. Qué bonito, qué bonito. Con la fruta prohibida, ¿no? También, y con las achicorias, una bellísima. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué cada dos días es Mercurio retrógrado? Esto es mentira, porque no puede ser. Mercurio retrógrada tres veces por año, aproximadamente. listo, porque tengo la sensación de que a 15 días es Mercurio retrógrado. Bueno, hoy deja de estar retrógrado, ya está saliendo de la sombra, y ahí estamos acá charlando. Acá estamos, se está abriendo. No, falta un poquito para que se active con todo, pero ya está, ya salió de Mercurio retrogrado. ¿Podemos poner una, hay canciones de ustedes? tal vez podemos poner Mercurio, pero ya que trajiste esto, Mercurio retrograda tres veces al año, ¿por qué? Porque Mercurio rige cómo pensamos. Y si no nos detenemos a repensar cómo pensamos, cómo hacemos, ¿no? Para que algo... Estoy adicto al cuenco, te digo. ¿Cómo hago para que algo que está dentro de mi cabeza llegue a tu cabeza? Lenguaje. Sí. Entonces, ¿no es magia eso? Que algo que está dentro mío llegue a vos, que algo que está dentro mío se manifiesta en la realidad. Se labra cadabra, ¿no? Todo lo que nos rodea fue pensado por alguien, fue, primero fue una palabra. Rodolfo Fowell, que era muy mágico, muy, que escribía sus sueños y que el último sueño fue premonitorio y demás, lo escribió, él decía una frase muy bonita, él decía, creo mucho en la palabra, la palabra correcta en el momento correcto puede hacer dudar al hombre que te está apuntando con un revólver. Maravilloso. Decía él, ¿no? Muy bonito. Más que elegir nosotros la canción que elija Seba. Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, permiso. No, sí, me encanta, me encanta. Ahí está. Bueno, Pedro estaba mezclando las cartas. Sí, yo quiero, yo te digo, sí, quiero, Saturno. 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 ¿Qué quiere decir? Por favor. Saturno. Una buena, por favor. Ahí está el mito muy hermoso, ¿no? De Saturno, que Saturno es hijo. Hay un chabón con una guadania y un reloj. Se le dio el tiempo. Una hoz de obsidiana. Perfecto. Sí, muy bonito. Los anillos que lo envuelven. Sí. Las mímulus abajo, mímulus mimosa, la flor para el miedo, origen concreto. ¿Crees que te conté la historia o te la cuento? No, contala, contala. No, no, primero la canción, por favor, porque quiero escuchar un poco la canción. En esta canción, en Saturno, tenemos de músico invitado a Franchi Barreiro, ex guitarrista de Mancha de Rolando, actual guitarrista de Francheros que mete la guitarra lead y la armónica. Perfecto. Así que es una fiesta de rock, de rock and blues. Qué bonito. Clásico. ¿Lo tenés? Disfrutemos de Saturno. Saturno. Bien. Largá la coda y empezá a estudiar, vestirte bien y caminá normal. Cortáte el pelo y empezá a noviar. Hacete cargo y no te rías más. Si no te duele, no vas a crecer. Si no sufríes, no vas a aprender. Soy el rival invencible, no te tengo miedo ni quiero agradar. Con frío, con poco, con duro, con nada. Hago que sea real. Cada siete años, aspecto directo, indirecto, delante o atrás. Pero no, 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 no. Ignórame lo que quieras. No, no. Juzga mientras puedas. No, no. Mi retorno, el tiempo y encontrar tu lugar. Si no lo haces vos, no hay nadie más. Gana la coda y anda a laburar. Paga tus deudas y endeudate más. Seguí las normas y sin cuestionar el matrimonio, hijos, dignidad. Si no fallas, es que no intentas. Si no caes, es que no subís. Soy el rival invencible, no te tengo miedo ni quiero agradar. Con frío, con poco, con duro, con nada. Hago que sea real. Cada siete años, aspecto directo, indirecto, delante o atrás. Pero no, 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 no. Ignórame lo que quieras. No, no. Juzga mientras puedas. No, no. Mi retorno, el tiempo y encontrar tu lugar. Si no lo haces vos, no hay nadie más. No, 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 no. Tengo una ombia obsidiana y con ella corté un pedazo del cielo. Del fondo del mar nació la espuma y nació mi deseo. Volví a caer en mi trampa, mi historia, mi karma, que no me da en calma. Los bordes del alma, el color de tu aura y los mismos errores nos hacen mejores. No, no. Ignórame lo que quieras. No, no. Juzga mientras puedas. Mi retorno, el tiempo y encontrar tu lugar. Si no lo haces vos, no hay nadie más. Yo paso el tiempo y ahora puedes ver Tu propio ritmo y tu propia ley Seguí tus sueños, mantenerte fiel Ese camino para ser feliz Tu misión es ser quien sos Aquí y ahora está la libertad Soy el presente Soy el único puente Soy lo único real Para llegar a Para llegar a Para llegar a Para llegar a El ejército de los prodigios secretos Un mundo feliz Los mensajes llegarán Pero no voy a confiar Tengo herramientas Sí, pero no las sé usar Todo está en potencia Tengo que elegir Habrá cadabra fantástica Habrá El poder de la palabra El poder de la palabra Tengo alas en los pies Soy el puente, el buscador Soy mercurio en tu interior Soy de acá y estoy allá Compro y vendo la verdad Soy veloz para el amor Soy veloz para el amor Mi compromiso es un show No me tomes tan en serio No me tomes tan en serio La vida es un juego Tengo alas en los pies Tengo alas en los pies Soy el puente, el buscador Soy el puente, el buscador Soy mercurio en tu interior Habrá cadabra fantástica Habrá cadabra fantástica La vida está llena de magia Tengo alas en los pies Soy el puente, el buscador Soy mercurio en tu interior El genio es el juego Un mundo feliz Estaría detenido en una comisaría Porque maté a alguien Si no fuera por todo esto Si no fuera por vivir Un poquito más aislado Por eso decías que lindo lo da el amor Si, me encanta Es mi estilo de vida ideal Entrar y salir Por eso también hace 15 años Decidirme a vivir a San Clemente del Tuyú A una cuadra del bosque Construir una casa de barro Con techo vivo ¿Y qué tal? Bien Pasaron cosas en el medio Y ya no vivo más en San Clemente del Tuyú Y ahora estamos en un plan más rodante También un poco pensando Dónde queremos vivir Y en realidad no conocemos tanto No conozco todas las provincias Y todos los pueblos de Argentina Por ejemplo Entonces, ¿por qué no vamos un mes a cada provincia? ¿Y qué tal eso? Ahí vamos Entre Río, Córdoba Estamos empezando ahora hace unas semanitas Llevamos con nosotros todo el equipamiento necesario Solo necesitamos un enchufe a corriente eléctrica Y en 15 minutos estamos listos para nuestro show Podemos tocar en una plaza En un bar En un teatro A la tarde, a la noche En un cumpleaños de 15 En cualquier lado Entonces vamos ahí Llevando el mensaje Que tenemos para dar Y bueno Y conociendo Estaría bueno que lo documenten eso Estamos en eso Porque puede quedar una película Puede quedar un documental Me debatía Y capaz que en esto vos ahí podés poner luz Por un lado Hacemos un canal de YouTube Y vamos subiendo ahí Como el minuto a minuto Y después pero Tengo que exponer nuestra vida tanto Somos acuario a acuario Nos gusta lo reservado también Entonces ¿Qué hago? Acumulo Porque yo soy un acumulador De horas de filmación Desde el 2006 para acá Tengo Ya tenés ahí Entonces la película Tengo Seba Tengo 500 DVDs Con videos Tengo más de 40 pendrives Tengo 3 discos externos de 2 teras Soy un acumulador De filmaciones Pero no edito nada Yo acumulo Bueno Estaría bueno Entonces hay un punto Donde digo ¿Qué voy a hacer con todo esto? Estaría bueno Que vea la luz Eso Porque No sé Porque me parece Que debe haber cosas increíbles Que vos ya ni te acordás Que estaban ahí Sí, verdadero Sí, sí Además filmamos todo Todos los shows los filmamos Sí O enteros O una parte Porque nos gusta después vernos Para poder corregir cosas Y eso va quedando A mí no me gusta verme Pero así Ahí ya no tanto El proceso de grabación del disco Lo filmamos todo Hicimos un videoclip Sí Ya está nuestro videoclip Urano También eso Qué aventura Hermoso Épico Una productora Que quería abrir el espectro A videoclips Hacía otro tipo de proyectos Y buscó alguna banda Que tenga material original Dio con el oráculo De Sinastría Le encantó Nos reunimos Y bueno Ellos ponían todo lo que es El laburo del videoclip Y nosotros la canción Son tres Digamos que están ahí En la producción Así que escucharon el disco Los tres Y a cada uno Les gustaron canciones distintas Pero los tres coincidieron En una En Urano Así que bueno Hicimos el videoclip Lo filmamos en julio Qué lindo Y se estrenó Hace un par de semanas Flor ¿Querés hacer una Una pregunta para el tarot? Tira Vení Vení acá Vamos a hacer un poco De tarot en vivo Vamos a hacer un poco de tarot Sí, sí, sí Vamos a hacer un poco Tarot oráculo Ahora le vamos a preguntar A Flor a ver qué quiere A ver qué le parece No, pero yo quiero que pase Por el tarot Quiero ver qué saca Quiero ver qué le toca Vení Flor Podés hacer una pregunta Y acá vas a ver Toda la sabiduría De Violeta Disculpante Te desplegué todo esto Acá mirá el quilombo que hice Pero ahora Agarrá el mazo Agarrá el mazo Atención Mezclalo Movelo un poquito Está nerviosa Florencia Un poquito ¿Alguna vez te hiciste esto? ¿Alguna vez te tiró el tarot? Perfecto Va a ser la primera vez Vas a disfrutar la experiencia Como vos quieras Está bien Vamos a hacer un pequeño vivo Sí, claro Para que quede Atención ¿Tenés una temática? ¿Alguna pregunta? ¿Algo en particular? ¿Qué quieras saber? ¿O no te animás a decirlo? ¿También está bien? ¿Sentite libre? ¿Esta la agarró? ¿Qué pasó? ¿Se salió? ¿Se dio vuelta? Sí, como se me dio vuelta Dale, ponela Muy bien Bueno Esta es la carta del enamorado Ah, bueno Terrible Bueno El enamorado Sí Si miras esta imagen ¿Qué ves? Veo un querubín Sí Con tres personas Ajá Ajá Esta carta suele aparecer Cuando hay dudas Ajá ¿No? Cuando no sé qué elegir Ajá Si elijo esto Me quedo sin lo otro Pero si elijo lo otro Me quedo sin aquello ¿No es cierto? Sí Entonces es un momento De gran duda De gran incertidumbre ¿No? ¿Viste? ¿Sabes? De lo que estoy hablando En tu día Sí Te identifica Te identifica Florencia Perfecto Bueno ¿Sabes cuál es la manera De tomar la decisión Correcta? ¿Cuál? ¿Sabes? No No sabes cuál es la que vas a elegir Es como el gran truco ¿No? De la dualidad De que si elijo A Me quedo sin B Si elijo B Me quedo sin A No hay manera de tenerlo todo En esta vida O de tomar la decisión Correcta Pero si elegimos con el corazón O sea Si Eros Nos flecha Y la decisión es tomada Por el corazón No hay manera que te puedas equivocar Que tire otra carta Que pase algo, loco No hay manera que te puedas equivocar Porque la experiencia Que vayas a vivir Va a ser la necesaria Para tu aprendizaje Entonces No importa si es A o B Lo que importa Es que la elijas vos Que la elijas con el corazón Que te abras ¿No? A elegir con el Con lo que realmente Te hace vibrar Porque si no Después le vas a echar la culpa Porque no hice esto Que yo sabía Que tenía que hacer ¿No? O sea Esta carta también Tiene el significado De que Elijas lo que elijas Siempre va a arder Troya ¿No? Siempre va a haber alguien Que va a criticar Siempre va a haber alguien Que no le va a gustar Siempre va a haber alguien O alguna manera ¿No? Entonces Si siempre va a arder Troya Mejor elegí con el corazón ¿No? Como París Cuando eligió En el juicio de la manzana Y la eligió a Frodita ¿Puede tirar otra carta? Algo Quiero algo Que nos cuente Como esta Una del oráculo Si, si Esperá que A ver que sale acá ¿Cómo sigo? Si, si Sacá la carta que quieras A ver que La que te vibre Florencia La que sientas Bien Mirá lo que se llama No, no Dios mío Impresionante Perdón No, no, no Por favor El diablo El diablo Florencia Bueno, el diablo es un momento de crisis Es una crisis Oye, el diablo No, el diablo decidió hablar Sí Es un momento de crisis ¿No? En donde ¿Qué pasa? En tu vida ¿Sabes de qué estoy hablando? Sí Sí Perfecto Bueno, muy bien Te estás haciendo cargo de cosas Que no te quieres hacer cargo Terrible Terrible Has tomado responsabilidades Que no son las que tu corazón quiere Entonces El diablo te está tentando Te está invitando A que te animes A abrir la caja de Pandora Sí La tentación Eso que va A desequilibrar un poquito tu vida Porque hay un orden ¿No es cierto? Vos tenés una estructura Tenés un plan Un caminito a seguir Y el diablo te está diciendo Animate A romper esas cadenas Que te creaste vos misma Para poder tener libre albedrío ¿No es cierto? Sí Entonces el diablo te está invitando A que atravieses esa crisis Es ese caos ¿No? Porque ¿Qué es el caos? Es el pasaje de un sistema de orden A otro sistema de orden Pero si no hay caos No se puede pasar a ese nuevo orden Claro Y te vas a quedar siempre En el chato ¿No? Y el diablo Mete la cola Y el diablo aparte dice Sabe más el diablo por viejo Que por diablo ¿No? Entonces si no experimentás Animate a romper las cadenas ¿Cómo te sentís? Me siento muy identificada ¿Querés tirar una más? Para ver qué pasa Tiro otra más Así son tres La papisa La papisa La papisa Espectacular La papisa La sacerdotisa Bueno Para que vos llegues A este cambio Que vos estás haciendo Para que vos conectes Con esta transición Que querés hacer Tranquila No es todo No es todo Ya de golpe Explosivo La papisa La papisa dice ¿Te calmás? Florencia ¿Te calmás? Bajás un cambio Es momento de ir A conectar Con la pausa ¿Sí? Con la reflexión Esta es una mujer Que se estudia a sí misma ¿No? Que en la imagen En el lenguaje simbólico Podemos ver una virgen ¿No? Y uno dice Oh la virgen ¿No? ¿Qué significa la virgen? ¿No? Santa, pura ¿No? En realidad la palabra virgen Significa que es un ser Completa en sí misma ¿No? Entonces por eso Después viene No hay infinidad De posibilidades También en lo virginal No es como un mundo De infinitas posibilidades Todo está por gestarse Por eso digo Todo está por gestarse Todo está por crearse Pero lo que vas a gestar Tiene que ver con algo Que vos podés crear Que no dependa de nadie más Eso digo ¿No? Que esta gestación Tiene que ver con un deseo tuyo Con algo propio En el tarot de Crowley Por ejemplo Aparece la letra Gimel Del abecedario hebreo ¿No? Que hoy está empezando El guión Kipur aparte ¿No? De Alperdón Este El Gimel Significa barco en el desierto ¿No? Y es un camello ¿Qué significa esto? ¿Qué te estoy ¿Qué me estás diciendo Violeta? ¿De qué me estás hablando? Bueno El camello significa Ese animal Que tiene la medicina De poder hacernos transitar Todo el desierto Y llegar a destino Distribuyendo nuestras energías ¿No? Porque el camello Guarda sus aguas Guarda lo que necesita Entonces la papisa Te está diciendo No derrames ¿No? No explotes No tires energía ¿No? Guardate Cuidate Protegete ¿No? Nutrite Para que puedas llegar a destino Para que puedas atravesar el desierto Porque nunca se sabe De qué va a pasar en el desierto ¿No? Si hay tormenta Si no vas a encontrar agua Entonces la papisa te dice Tenés que Conocer tus ritmos Conocer tus propios ciclos Para de esa manera Poder distribuir mejor tus energías Porque si estamos gestando algo Necesitamos acumular esa energía Pero el peligro de la papisa También es Que acumules 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 Y te pudras Entonces Acumula Preparate Estudia Pero Tenés que dar el salto Tenés que animarte A romper las cadenas Que te decían el diablo ¿No? Pero no dependas de nadie Eso es lo que te dice la papisa Vos Podés tomar tus propias decisiones ¿Te identifica? Absolutamente Terrible ¿Viste que bueno el tarot? Sí Funciona Es que es terrible Yo por eso no quiero saber tanto Porque estaría todo el día tirando ¿De qué signo sos, Flor? Virgo De Virgo Bien Bueno, feliz cumpleaños Hace poquito fue Sí, sí, sí Sí Luna en Leo Luna en Leo Y ascendente en Acuario Uy, perfecto Bueno, mirá Acuario, Acuario, acá estamos Hola Virgo Es la Virgen Lo que te acabo de decir Es un ser completo en sí mismo Así que tiene mucho con eso Pero Virgo se puede volver muy crítica De la realidad Muy, oh, esta gente Ojo Y demás ¿No? Muy crítica Porque Virgo es el detalle ¿No? La obsesión por el detalle Así que ojo con eso Con ser tan crítica De vos misma Sobre todo ¿No? Y aprender a poner bordes ¿No? Aprender a decir que no Porque si no Virgo está siempre haciendo por los demás Para las demás Y pasar de ser ¿No? Una persona que le gusta dar servicio A ser una sirvienta Hay un límite muy pequeño Arquetípicamente es la historia de la cenicienta ¿No? ¿No? La ceniza La cenicienta que limpia Que limpia Los memes de Virgo ¿Viste? Que siempre están limpiando ¿Y cuál es la clave de la cenicienta? Hasta que encuentra La horma de su zapatito O sea Encuentra su borde Encuentra dónde pararse por sí misma Y después ahí puede encontrar El amor y todo ¿No? Pero esa es la clave Encontrar la horma de tu zapato Y en la relación Entre las flores de Bach Sí Y la astrología Teniendo sol En Virgo Luna en Leo Ascendente en Acuario Ahí tenés cuatro flores Centauri Para decir que no Para salir del sometimiento Para poder poner el límite Verbein Para poder relajarte Hiperansiedad Fanatismo Exasperación por injusticias Sí Ok La estás describiendo Y el ascendente en Acuario Tenés dos Water Violet y Walnut Water Violet Para abrir el corazón Tengo la bendición De conocerme A través del espejo Del corazón del otro Ese es el aprendizaje En tu vida Me abro ¿Y qué me decís? Mirá esto ¿No lo podés creer? Y Walnut Para la hipersensibilidad Para la permeabilidad La estrella de mi destino Brilla majestuosamente En la tierra Estoy guiada Y protegida Soy una gota De aceite en el agua No una gota de tinta china Una gota de aceite Que se mueve Sí ¿Viste Florencia? 10 de 10 10 de 10 Está contenta Impresionante Hoy voy a hablar Esto con la psicóloga Ay me encanta Yo no sé si la psicóloga Tienes una psicóloga Con la mente abierta Porque psicólogos Generalmente no se ponen Muy contentos No te creas Ya no Ya no En cuarto año de psicología En la Universidad Atlántida Dan como materia Sol ascendente y luna Bueno Me está dando una buena noticia Porque la verdad Hasta donde sabía Pero bueno Debe tener que ver con Justamente con Cómo es la demanda También de los pacientes Y cómo se empieza a hacer Unicista y más integral Las cosas En la medicina También debe estar sucediendo Más lentamente Pero Sí Muchos médicos ¿Qué requiere uno De un médico Empatía también Otras cosas Digamos No hablar simplemente En términos de valores Número Porque si no Me dio un bajón Y coherencia Porque el médico Que está con sobrepeso Que se alimenta mal Que fuma todo el día Que no hace ejercicio Que toma ansiolítico Y que te dice Come bien Alimentate ese ejercicio Como la incoherencia También Bueno Pero viste Lo que son los médicos Tienen una especie De A veces Muchísimas veces Una soberbia Que justamente Lo lleva a eso Pero es el entrenamiento Canino que reciben En la universidad Entre tercer Cuarto año Si tenían algo De vocación Pasión Se lo aplastan Y se transforman En eso ¿Qué otra canción Podemos escuchar? Que saque Flor A ver qué tema A ver Flor Sacó una canción Ahora le voy a pasar El oráculo Trae a tu corazón A tu mente Todo eso que estuvo Moviéndose Entre lo que Las cartas de tarot Lo que te dijo Viola Lo que te pude decir yo Y ahí Lo sintetizás En una temática En una o dos palabras Y con eso Claro en la mente Ahí vas a sacar Una canción Carta del oráculo Bueno Otra porque Ya la tocamos Mercurio Bueno Pero quiere decir algo Eso Fuerte Mercurio regente Sol El sol Te dice Querida Flor Tenés que enterrar Tu pasado Tenés que animarte A saltar el cerco Lo que antes Era una limitación Ahora es un sostén Siendo Siendo Solamente estás En sombra Pero conectada Con lo que sos Hoy Iluminás de sentido Tu vida Bien El sol Perfecto El sol para todos ustedes Necesito toda tu atención Soy digno de tu adoración Luz de brillantina Luz de brillantina Fuego Pasión Todos los ojos fijos en mí Aplausos Por favor Mírame 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 Soy un ser de luz Peleo Contra los malos Monstruos, bestias y gatos Subiste a mi carro, traigo medicina Y por las estaciones traigo alegría Aplausos por favor Mírame, 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 mírame Mírame alrededor Mírame, 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 mírame Soy un ser de luz Mírame, 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 mírame Mírame alrededor Mírame, 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 mírame Soy un ser de luz, por más que enfrente la oscuridad Cuando llego ya no está No tengo nada que demostrar Tengo todo por mostrar Mírame, 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 mírame Esquira a mi alrededor Mírame, 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 mírame Soy un ser de luz Mírame, 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 mírame Esquira a mi alrededor Mírame, 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 mírame Pero no tan cerca te podés quemar El ejército de los prodigios secretos Un mundo feliz En el campo de batalla estoy Peleando con el corazón El deseo es mi dirección Abriendo caminos hoy La vida es una guerra y voy armada hasta los dientes Defiendo el territorio con el ejército feroz No importa lo que cueste, el combate vale todo Pongo en marcha mi motor que se mueve En conquista del sol Voy a su miedo, me acompañarán No me voy a detener, los voy a tomar Rojo sangre, animal de poder Combustible con nitro, multiplico la fuerza Genero potencia, penetro conciencia Este mundo necesita guerreros para amarte Era un campo de batalla estoy Peleando con el corazón El deseo es mi dirección Abriendo caminos hoy La vida es una guerra y me voy a defender Con distinto prendo el fuego y me lanzo a la acción No tengo competencia en matar o morir Pongo en marcha mi motor que se mueve En conquista del sol La vida es una guerra y me va a defender Con distinto prendo el fuego y me va a defender En conquista del sol Y mi son, mi truver, como sueños, panes, narcos Vengo a despertar tu animal La bestia se prepara, acecha agazapada Ojos del lince, cuernos de carnero Plumas del fénix, garras de dragón La sangre está corriendo por sus venas La tiembla, su esposa Tiene hambre de gloria y cada paso abre el camino hacia la victoria Es el rugido marcial En el campo de batalla estoy Peleando con el corazón El deseo es mi dirección Abriendo el camino voy Holden sigue buscando y buscando un mundo feliz Rompí tu corazón, rompí con tu verdad Rompí con todo lo que pensas Me gusta salir, no me gusta llegar Lo que me salva es nunca cajar No me gusta lo normal, no me gusta siempre igual Lo que me gusta es siempre cambiar No me gusta estar cerca, no me gusta la gente Necesito más libertad Por un pedazo del cielo Me revelo entre todos Hoy estoy acá Mañana no sé Encontré mi lugar En donde sea que esté Soy el espacio en tu mente El que te hace diferente Soy el salto al vacío El que te invita al desafío Porque todos los caminos Están en mi camino Por el borde del abismo Me encuentro a mí mismo Soy el espacio en tu mente El que va contra el corriente Soy el espacio en tu mente Soy el espacio en tu mente El que te invita al desafío Yo sé quién sos Ser quién sos Ser quién sos ¿Quién sos vos? Ser quién sos Bien so man ¿Quién sos vos? How can you say to me I'm rarita Vengo con flow mi sol I don't care, donde estoy Si, si, quien soy There's no problem at all From, from, another hole Homeless, de nación The unicorn ship, la original soul Free your mind, todo es posible Just let it go, don't fear, jab out the box How can you say to me I'm rarita How can you say to me I'm rarita Como prometeo, rope el fuego Vengo con flow mi sol I don't care, donde estoy Soy el espacio en tu mente El que te hace diferente Soy el salto al vacío El que te invita al desafío Porque todos los caminos Están en mi camino Por el borde del abismo Me encuentro a mí mismo Soy el espacio en tu mente El que va contra el corriente Soy el salto al vacío El que te invita al desafío Yo soy quien soy Ser quien sos Ser quien sos Quien sos vos Ser quien sos Quien sos vos No habrá lugar para el estreno advenedizo Un mundo feliz Un mundo feliz No habrá lugar para el que te invito Hoy es Venus Y tu cuerpo lo sabe Hoy es Venus Y vos lo sabes Mírame, tócame, tócame, siente el placer Bésame, cómeme, siente mi piel Yo nací mujer poderosa Y la abundancia vive en mí El templo es mi cuerpo Y los alimentos con belleza Al existir Traigo medicina Del amor Traigo el perfume Del amor Soy el condimento Del amor Te abro al encuentro Hoy es Venus Y tu cuerpo lo sabe Hoy es Venus Y vos lo sabes Mírame, tócame, siente el placer Bésame, cómeme, siente mi piel Soy la dueña de mi deseo Y decido lo que quiero Soy la seducción Y vengo a darme todo lo que mereces Todo en ti es ser hermoso Entrégate al paisaje Ábrete al placer Que la apariencia no te engañe La vida es mejor Si se baila con amor Hoy es Venus Y vos lo sabes El ejército de los prodigios secretos Un mundo feliz Pídele a la luna Un refugio en la oscuridad Pídele a la luna Un lugar para ir a jugar Adormecida Te guía a tu hogar Para cuidar Cuenta mil cuentos Para sembrar Y recordar Cuando te sientas Cuando te sientas Sin protección Ella te abraza En tu imaginación Pídele a la luna Un mandala para circular Pídele a la luna Un matecito para compartir Una que la haré Lleno de magia Para cantar Sabiduría De la raíz Que late en tu ser Cuando te sientas Con ganas de llorar Busca un momento Para evitar No existen heridas Que no puedan sanar Es el recuerdo Que te hace mejorar Pídele a la luna Un talento para reflejar Pídele a la luna Un ritual para amar y crecer Pero cuando llega La hora de dormir Ella hará De tu almohada Un alzá Pim percibir Pimper 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 La lógica en desuso, un mundo feliz. No tiene que ver con la meditación o con mi explicación a lo que tú entiendas sobre mi comprensión. No tiene que ver con el yoga, no importa tu filosofía, no importa tu ideología, no tiene que ver con la religión. Pero todo tiene que ver con tu progreso individual, donde tú te sientas en un real disfrute. La lógica en desuso, un mundo feliz. 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 Ya son parte de ti En el fuego inicié En la tierra sabré En el aire volé En el agua sin ti La tierra En el cielo vos y yo Somos gotas del mar Somos gotas del mar El genio es el juego. Un mundo feliz. Quiero morir Para empezar a vivir Quiero sentir Continuamos aquí. Para seguir todo en redes, para poder estar atentos a las presentaciones ¿Qué es todo lo que sigue? ¿Qué es lo que va a pasar? www.sinastria.com.ar En la página web En las redes estamos como arroba sinastriamusica Está en nuestro canal de youtube Donde está el videoclip de Urano Que se estrenó hace muy poquito Está en spotify Podés buscar sinastriamusica Oráculo Y podés escuchar el disco Y las próximas fechas Las tenemos sábado 22 de octubre En Coronel Pringles Al sur de la provincia Después tenemos el 11 de noviembre En Capillar Perdón, en Coronel Pringles ¿Dónde va a ser puntualmente? No recuerdo la dirección Italia Pero es un teatro Es un bar Es un centro cultural Es una escuela de yoga Hemos tocado en muchas escuelas de yoga Qué lindo Así que hay ahí una convocatoria De practicantes de yoga De reiki De meditación Ahí vamos a estar En Coronel Pringles Y después vamos a estar El 11 de noviembre El 11 del 11 El 11 del 11 El día portal En Capilla del Monte Un lugar portal también En Río Ar Qué bonito Y ayer confirmamos Se hace el 15 y 16 de noviembre En Capilla del Monte Un congreso de terapias solísticas Y nos convocaron para abrir el evento Y cerrar el evento Me imagino que Digamos, las comunidades Hablamos de Escuela de yoga Centros culturales Artistas que se van a acercar Tiene algo muy Lo que están haciendo Digamos En su singularidad Y como está atravesado Por tantas disciplinas Generar esto de que De los cruces De las colaboraciones Digo, a ver gente Si es que Debe estar pasando Ya Digamos, la idea de Che que bueno que vinieron Vuelvan Me sirve para esto Hagamos esto Colaboremos Y pongámoslo en este marco Por esto mismo Que tiene la naturaleza De la propuesta ¿No? En Río Bar Nos pasó Con el amigo Seba También De Capilla Que bueno Fuimos a tocar Y cuando terminó el show Dijo bueno yo Acá en enero y en febrero Explota de gente Tengo ya la grilla completa Pero díganme Que día quieren venir el verano Que les hago un lugar Porque viste que en Capilla Todos son astrólogos Sí Un poco ¿no? En Capilla hay como Es un lugar especial Y extraterrestre Ese ovni que puso Pusieron un ovni En la calle ¿Sabías? ¿En serio? Un negocio Un comercio Que vende gemas Puso un ovni gigante Con luces en la calle Y vos caminando Y ves un ovni ya Bueno Al extremo de la raleza Hermoso En la audiencia Empiezan a aparecer fans O gente que les escribe Que los sigue Digamos A Instagram A los lugares Sí Recién estamos empezando Así que tenemos como Sí Pero A mi lo que me sorprende Seba Es que cada vez que vamos a tocar un lugar Yo vengo también de muchos años de tocar En banda de covers Este Y es distinto ¿no? Tocar un tema que todo el mundo conoce Que mueve la patita Viste que ella se engancha Sí claro A defender tus temas ¿no? Y es algo que a mi me sorprende Y que me maravilla Que la gente se quede ¿no? A escuchar algo que Una música que no escuchó nunca antes Y eso es maravilloso ¿no? Como la primera vez que escuchás el disco Y la gente se quedó Entonces ya eso es Bueno Pero ahí está lo musical Y también está tu talento Tu carisma Y todo lo que desplegás en el momento del show Porque es eso también lo que convoca Hay algo ahí ¿no? No es solo lo musical ¿Qué pasa? No, no está bien Pero bueno No, pero es verdad No, pero es verdad Lo digo con honestidad Es maravilloso Todos los shows terminan Y nunca faltan dos, tres, cuatro personas Que se acercan a decirle Qué maravilloso lo que haces Me encanta lo que haces Increíble lo que haces Porque realmente es eso Baila Canta Actúa Te recita el texto Tiene elementos Tiene elementos Hay temas donde saca linternas Otro donde se pone una ropa Tiene la valijita del Gato Félix Tiene una valijita Y de repente hace así Y pasó la magia O sea, eso convoca Eso hace que la gente Esto que decía ella Si tocas un repertorio de clásico de los ochenta Todos vamos a mover la patita Está buenísimo Pero cuando tocas todos temas que son propios Es difícil Generar que las personas estén atentas Y te estén mirando Y te estén escuchando Eso no es nada fácil Y eso se logra Sí Sí, tal cual ¿Qué canción quedó por escuchar? Así ponemos una más Destino Que también Eso es algo que me gusta también hablar De qué es el destino Tanto que estábamos acá charlando Qué es el destino A mí me gusta siempre traer una frase De Heráclito Un filósofo presocrático Que él decía que el destino es el carácter ¿No? Entonces, mientras más conozcamos nosotros Nuestro propio carácter ¿No? Para que me llaman Si ya saben cómo me pongo Sí Bueno, más vamos a saber Cómo se van a dar los acontecimientos en la vida Y si sucede algo inesperado Bueno, no me voy a ver tan abatido Tan sacudido por la rueda de la vida ¿No? Si yo ya me conozco Ya sé cómo soy Escuchamos Destino Destino Y continuamos aquí con los chicos Tengo miedos que no existen Tengo miedos que persisten Tengo miedo a ser yo misma Miedo a no ser más la misma Miedo a lo que veo y a todo lo que leo Miedo a lo que soy y a todo lo que no soy Hoy es mi destino Lo que no sé que soy Es mi destino Lo que no sé Lo que no sé que soy Oh 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 Tengo miedos que no existen, tengo miedos que persisten, como es arriba, es abajo, como soy yo, podré ser vos, abrazarme es la llave para liberar todo lo que soy, que es mi destino, lo que no sé que soy.